Bien, es función recíproca, recíproca o inversa. Esto es muy fácil, ¿vale? Por lo menos para mí. Lo de x pertenece a su 32, mi caso. Yo con la inversa. Uno, cambio, x por y, viceversa. Viceversa se cree alguno que es la presentadora de los programas de Telecín, ¿no? Viceversa quiere decir cambio y por x, ¿vale? Y viceversa. Entonces me queda que x es igual al logaritmo en base 2 de y. ¿Vale? Y ahora despejo la y. Ya está, eso es. Lo que pasa es que tú, como todo el mundo, como no estuviera ahí, pues nos enteráis. La inversa del logaritmo en base 2 es 2 elevado a y. O sea, 2 elevado a lo que sea igual a 2 elevado al logaritmo en base 2 de y. Y ya, ya paso de intentar explicaros las cosas. Yo solo digo que esto se tasa con este y ya está. Porque si no, es que no entres. Entonces la función opuesta del logaritmo en base 2 de x es 2 elevado a x. ¿Qué? ¿Te lo expliqué yo? Es la inversa, no la recibe. Es la inversa, no la recibe. La recibe porque es la que al sustituirla da x. ¿Es lo mismo entonces? ¿Es la inversa o lo mismo? Ah, vale. ¿Lo mismo? Vale, vale. ¿Vale? Entonces te pone otras. ¿Y lo que hay en la 2 que no vale para? ¿Lo de que con que pertenece a...? No, esto es por si le quieras hacer alguna tontería, pero no. ¿Vale? Es que te pone 2 a 32 para que paga esto. Coja el oso, el 16, el 32. Entonces lo venimos en base 2 de oso. ¿Qué números tiene que llevar 2 paquetes de oso? 3, 4 y 5. Y luego le das la vuelta. Si tú pones aquí, si te fijas y tú pones aquí, 3, 4 y 5. 2 elevado a 3 oso, de nuevo a 4 de izquierda, la 5 de izquierda. Es la inversa. La apuesta, la recíproca. Pero es verdad que inversa no le gusta llamarla. Pero en la otra se la llamó inversa, que sí, pues, más o menos un niño. ¿Vale? Te va a hacer un par de llamas más para que te quedes tranquilo. Cuando llega tu novia a comer, es... Pero en el mar no estaba grabando. Tengo que ir grabando y mandárselo a la novia. ¿No más que mandárselo a la novia? Ponerlo en YouTube. Tú, va, ayer fue el autobús, mañana serías tú. Ha hecho rollo. Por eso, cuando te salgo, por favor. Por ahora, ¿eh? Que te cae que estoy grabando. Que te cae que estoy grabando. Que te cae que estoy grabando. Nada, muy bien. Oye, aquí está pensando en una pausa de olor. Bueno, otra. Lo mismo. Cambio la X por la Y y la Y por la X. ¿Vale? Y ahora, el 3 lo que vas a estar restando. Tienes que despejar a la Y. Y siempre que te quede algo así, lo que te he dicho. La apuesta de 2 elevado a lo que sea es logaritmo en base 2. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 elevado a Y menos 1 es Y menos 1. Y te queda esto. Y ya está eso. Ah, no, no está eso. Pero, ¿vale? No, que despega la Y. Yo me despega la Y. Además 1 es y yo me va a empezar el más 1 para acá. ¿Vale? Venga, otra. ¡Gracias!